Bienvenidos al Módulo de Formación y Desarrollo Profesional Docente. Consideramos de suma importancia guiar este módulo con la firme convicción de que el desarrollo profesional nos invita a la reflexión, a la identificación de los profesionales que somos y a la toma de decisiones con propuestas de cambio personal que impacten la relación con nuestro entorno laboral, especialmente con nuestros estudiantes. En la sesión 1 de este módulo, invitaremos a nuestros participantes a reflexionar acerca de lo que es el desarrollo profesional para ellos y cómo lo ven en su vida laboral. Además, analizaremos los antecedentes de oportunidades de desarrollo profesional en la sección de Servicios y Extensión y la propuesta de desarrollo profesional que se realiza en el marco del Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera PIFLE. En la sesión 2 abordaremos diferentes paradigmas y resaltaremos aquel con el cual se identifica nuestro programa de formación y desarrollo profesional docente. En la sesión 3 discutiremos cuatro modelos de desarrollo profesional con sus respectivas estrategias. Apoyo individual relacionado con el aspecto financiero y el tiempo concedido para la autoformación, acompañamiento personal y profesional, construcción social del conocimiento e iniciativas curriculares e instruccionales. En la sesión 4 abordaremos la enseñanza basada en contenidos. Tema de importancia para la formación de docentes de diferentes unidades académicas que desean presentar sus cursos de contenido en inglés. Y para los docentes con formación en inglés que deseen acompañar procesos de este tipo. Esperamos que este sea un espacio para reflexionar acerca de sus prácticas docentes y para identificar su máximo potencial.